...el presente. Querida, querida ciudad de Río Gallegos, ya está todo ok. Vamos a comenzar, señoras y señores, en este momento a dedicar especialmente a nuestro cancionero popular, nuestro folclore que recorre todo el territorio nacional con esta figura querida por todos nosotros. Desde Salta llega la ciudad de Río Gallegos en este 137 aniversario. Hoy Gallegos comienza a aplaudirlo así de esta manera. ¡Arriba los aplausos! ¡Aquí está el chaqueño Palavecino! ¡Ahí viene! ¡Bienvenido por favor a Río Gallegos! Yo soy de allá, de ese pago tan querido, tierra del Guayacán. ¡Iguanas sin Quirquinchos! ¡Tierra del Guayacán! ¡De iguanas sin Quirquinchos! ¡Oigo cantar, noche adentro, navaguala, es que un puestero va cambiando de esperanza. ¡Aquí está el chaqueño Palavecino! ¡Bienvenido por favor a Río Gallegos! ¡Oigo cantar, noche adentro, navaguala, es que un puestero va cambiando de esperanza! Yo soy de allá, de ese pago que es mi orgullo Vibra de Chaguaral y fiesta de Coyullo Vibra de Chaguaral y fiesta de Coyullo Dame el sabor de tu miel de moro amado Para empezar mi voz si un día me enamoro Y debe saber usted, compadre, que yo soy de lo entre el yato Y verá también ahí, que en mi raíz lo besa el pilco macho Chaco, salteño yo, enojo a cada rato Por verte vivir Si es que tengo suerte, compreendo bien fuerte me he de consolar Y tan solo quiero ser tu enamorado, morirme a tu lado, eso quiero yo Tu tata me ha dicho que no tienes red Y pongo mi empeño solo para vos Mi ponchito en tu hombro quiere cobijarte Y escapará darte todo su calor Hallarás en mí la calma para tu sed, amor mío Y aunque el otoño sombrío marchite la flor más tierna Yo seré tu primavera, tu manantial y tu ruido Palomita ingrata, no juegues conmigo Y al primer mes cuídate y de enamorarte Mi caballo vallo sabe de todo Y tiene el antojo de volverte a ver Y si no me quieres, échame al olvido Que ya seas castigo de mi gran amor Mi ponchito en tu hombro quiere cobijarte Es capaz de darte todo su calor mi will need me yo Más, más VAMO ESTERDO Ahí va querido, vámonos más Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle, el diariero Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle A mí me enseñó el baldío, hágame hierro en la orilla Que la vida por el centro me pone la santadilla A mí me enseñó el baldío, hágame hierro en la orilla Mi barquito de ilusión, rena contra la corriente Y con el hilo del alma, boca al sol, mi barrilete Mi barquito de ilusión, rena contra la corriente Soy de una villa y discúlpeme, diablo en cualquier lugar Que el indio de la comparsa cuando llegara al carnaval Soy de una villa de santa, diablo en cualquier lugar Mi padre nunca lo viejo pasó comprando botellas Y si la cosa no cambia yo he de seguir con su estrella Mi padre nunca lo viejo pasó comprando botellas Como soñar nada cuesta yo largo el río mi anzuelo Tal vez una noche de esta puede enganchar el lucero Como soñar nada cuesta yo largo el río mi anzuelo Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna Que meterme en el bolsillo la moneda de la luna Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna Soy de una villa y discúlpeme, diablo en cualquier lugar Que el indio de la comparsa cuando llegara al carnaval Soy de una villa de santa, diablo en cualquier lugar Llorarán tus ojos Toma mi pañuelos, toma mi pañuelo Y en tus lágrimas se mira el cielo, se mira el cielo Y en tus lágrimas mi talentita se mira el cielo Como dos estrellas brillan por la luna Se esconden todita, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Se esconden todita, mi talentita, ya no hay ninguna Se esconden todita, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Se esconden todita, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Añoró tu pelo tan negro y sedoso No vuelva al recuerdo, pero es hermoso, pero es penoso No vuelva al recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso Y tu pollerita, baila en mi lugar Reveña un pañuelo en los carnavales, los carnavales A ver todos, revuelta un pañuelo A Chala y mi sueño a todos es el volverte a ver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Rondiré a buscarte mi tal y de mi querer Rondiré a buscarte mi tal y de mi querer Me tienes encadenado a su corazón, que piedra de su indiferencia, prisionero y oso Soy presa de su caprichoso huevo de amor Y a papá conquista mi alma sin tener compasión No hay caula que la retenga, es pájaro libre de viento Solita, sin dueño, siempre quiere volar A visca como ninguna, la sin corazón se llama Como picaflor, reto en los carnavales Chale compadre a la última Quiero que mi voz el río cruce sin nadar Pa' poder volver por el Bermejo a Tartagal Dicen que mi voz sin panaderos sabía andar Y es mi corazón un puerto libre para amar Solo por cantar, la fama supe yo ganar De ser mi cantor y del amor siempre escapar Soy de aquel lugar donde está en cielo excavador Tengo abajo en el tango, el oficio de cantor Oh, 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 oh Es don Amancio tocando el violín Su violín hechizo, bosco y sonador Corazón de alga robo y un viejo mixto Zamba y chancarera y del bailarín La copa de un leguero que empieza a latir Si en las callas vayas sueltan un gemir Seguro es don Amancio tocando el violín Canta una chichalve en el argalobal Vibra la pachamama para el carnaval No que don Amancio no se haga el rogar La luna te de la la va a bajar a bailar Como canta el río por cantar mamás Dentro de Anuncio rojas coplan el lugar Si en las callas vayas sueltan un gemir Seguro es don Amancio tocando el violín Seguro es don Amancio no model El jardín de las auroras Hoy me trae un nuevo día De una astilla de tu vida Medio amor El marfil de tu sonrisa Se estació junto a tu tierra Mi morena, piel chaqueña Mi merguel Allá va el corcel Que es un potro de mi corazón Sin frenar su pasión Se fue el campo verde del amor Al mirar el manjar De la frente de tu corazón Fue la miel de los dos Que tú sos nuestra vida De amor De amor De amor Mercedes Que desifina tu ternura Me apasiona Tu eres mi infancia Padurada en soledad Mandas en tu alma El calor de una muchacha Pequeña niña De carita angelical Que vivas disfrutando Que vivas disfrutando Por siempre de tu encanto Que lleves primavera Tu joven corazón Tu pétalo de rosa Que nunca se marchite Que guardes como siempre La flor de tu ilusión No quiero pensar Que tenga que apartarte No quiero pensar Que solo quedaré Que vivas para siempre Gozando felizmente Y aunque pasen los años Jamás te olvidaré Y aunque pasen los años Jamás te olvidaré Después de un crudo invierno Ha florecido El jardín de mi vida Con tu amor Y la luz de tu sonrisa Flor de aurora Perfumaste otra vez De mi corazón Y de mi alma Una nueva primavera Se ha poblado De ti domies y ti Y en el cántaro fresco De tu boca La miel de la pasión Mujer bebí Que nada jamás Lo separe Doña de la belleza Hora de miel Y nada que convertir En ello tus ojos dulces Quiero mirarte Por siempre amor Mi gran amor Por siempre amor Hora de la belleza O sea Yo soy Que me olvides tú, puede ser verdad Que te deje yo, no será jamás Si esto muere aquí, tienes que pensar Que otro amor después, no ha de ser igual Hoy tu corazón, un poco de miel y un poco de sal Puedes ser, que te deje yo Encendí la luz Para amarte más Y me emborraché Puedes ser verdad Puedes ser verdad Que te deje yo, no será jamás Que me olvides tú, mi amor Puedes ser verdad No será jamás No será jamás Qué bonito todo esto, eh No será jamás 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 La villerita Francho de lata Cartol y chapa Pinta sus labios Rubio dorado Recién teñido Recién teñido Que ayer fue negro Tacos de engaños Escasos años Los diecisiete recién cumplidos Vuela del nido La abuela cuida Duerme tranquilo Mi dulce niño Vuela, vuela Soñando tener un día Como toda la dicha tan merecida Esa que en la despida le dan envidia Mala semilla Mala perdida Vuela, vuela Vuela bien alto Sus adicciones Sueña de abrirle a su vida Las soluciones Y meterla la miseria De sus rincones Pecho y cobijo Sin privaciones Te vi desnuda Tu cuerpo helado Tu cuerpo helado De ver bolsado Bajo el tapado Y enamorado Por dos centavos El mismo juez que te ha condenado Supermercado Venta de besos Venta de besos Placer y doce Por unos pesos Veinte ventanas Veinte ventanas Antes del puente Muy poca luz Espada americana Vuela, vuela Vuela, vuela Bien alto Que no te alcance Vuela, que no te alcance Vuela, que no te alcance Buitre de barros Vuela, vuela Esos que solamente tiran el carro 840 Hay que borrarlo Vuela, vuela Bien alto Palo Merida Vuela, vuela Si quieres cambiar de vida Vuela Vuela, antes que la noche cubra tus días Paloma mía Paloma mía Paloma herida Vuela, vuela Vuela, vuela Bien alto Que no te alcance Vuela, que no te alcance Buitre de barros Esos que solamente Te tiran el carro, ocho cuarenta, hay que borrarlo, paloma mía, palomería, mi villerita, paloma mía. Zapucay, otro Zapucay. Zapucay, otro Zapucay. Zapucay, otro Zapucay. Tiro el pueblito florido, rinconcito abandonado, evocando mi pasado. Yo jamás te olvidaré, mientras viva llevaré, como recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pase mi niñez. Zapucay, otro Zapucay. A orillas del río negro, escuché por la primera, con dulce voz verdadera. El amor de una mujer, por eso lejano ayer, mi recuerdo más sincero, vamos a expresar te quiero, hasta que te vuelva a ver, mientras viva llevaré, como recuerdo querido. Porque en el Chaco ha sido donde pase mi niñez. ¿Cómo estamos todos? Qué lindo, Tartagal presente. Familia Quintero, te amo, Chaqueño, qué más, hay tantos letreros. Chaqueño, son mis sueños, algo así. El tala Salta presente, qué más, Chaqueño, no sé qué dice, Punta Arena, Punta Arena presente, están cerca, están cerquita. Salta presente, Joaquín Ben González presente, toda gente de Salta. Salta, Jujuy, el norte está acá, che. En los 137 años, así es, ¿no? 137 años del nacimiento sería de acá. Qué lindo. ¿Cómo estamos todos? Los veo contentos, no le hace nada el frío a ustedes, nosotros estamos a chucharro de frío. Somos flojos los norteños para el frío, ¿eh? Y los norteños se han vuelto cuerudos acá para el frío. Poquito, bien, Taida. Ese soy yo, dice así. Vamos, Río Gallego, vamos. Ustedes todos son de acá, de Río Gallego, vamos. En los 137 años, agradecerle al Intendente, a las autoridades, a todos los que han hecho posible esta hermosa fiesta, este festejo para su pueblo, ¿eh? Para su ciudad. Dice así de esta manera este tema. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Soy el que en tus ojitos miren las mañanas, vive la vida parpadear en tus pestañas. Soy el que siente tu perfume en madrugada, y el que respira de tu piel enamorada. Ese soy yo, ese soy yo, el que te quiere, el que te ama, ese soy yo, mi amor. Ese soy yo, el que te adora con el corazón. Por las noches voy, a buscar calor, en la tibieza de tu piel, mi bella flor. Loco por tu amor, de tu dedo de eso, y el que te ama, del derecho y del revés. Soy el gorrión que haces unido entre tus ramas, para abrigarte de la noche más helada. Soy el espejo que refleja tu mirada, quien te da todo siempre sin pedirte nada. Ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo, el que te quiere, el que te ama, ese soy yo, mi amor. Ese soy yo, el que te adora con el corazón. Por las noches voy, por las noches voy, a buscar calor, en la tibieza de tu piel, mi bella flor. Loco por tu amor, de tu desnudez, soy el que te ama, del derecho y del revés. Ese soy yo, ese soy yo, el que te quiere, el que te ama, ese soy yo, mi amor. Por ese soy yo, el que te ama con el corazón. ¡Alegría, alegría! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! Me recuerda la noche contigo, esta noche calorosa. Con el agua cantando en el río, y los grillos, y la sombra. Para sernos recién conocidos, el deseo fue más que de sobra. Escapando de todo, nos fuimos a donde el destino nos quiso llevar. Con el agua cantando en el río, a la orillita del río, una noche calorosa. Estar de nuevo contigo, es lo que yo quiero ahora. Con el agua y la luna, una noche calorosa. Tener tu beso conmigo, eso sería la gloria. Para mi alma fue la noche aquella, nochecitas como pocas. Y dejamos marcadas las huellas, en la arena y en las rocas. No duraron los viejos prejuicios, lo que dura quitarse la ropa. Mientras yo te amanzaba, sentía que ni una arenita cabía entre los dos. Con el agua cantando en el río, a la orillita del río, una noche calorosa. Estar de nuevo contigo, es lo que yo quiero ahora. Con el agua y la luna, una noche calorosa. Tener tu beso conmigo, eso sería la gloria. A la orillita del río, una noche calorosa. Tener tu beso conmigo, eso sería la gloria. Tener tu beso conmigo, eso sería la gloria. Con mi brazo en cadena, y hacerte tu intimidad y tu ternura. Para más y más razones que el amor, no besamos sin decir una palabra. Fuimos cómplices al lado del verano, y mi mano temblorosa se quemaron. Seducidas por el fuego de tu piel. Amor salvaje. Junto cruzamos los sombrales del pecado. Con el puñal de la pasión. Lo dejamos sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje. Amor salvaje. Como una selva tropical. Los incendiamos. Y en un instante sin saber. Que lo dejamos. Y una ramita de ilusión para después. Amor salvaje. Amor salvaje. Amor salvaje. Con el puñal de la pasión. En el puñal de la pasión. En el potro del deseo. Sin frontera por la noche la arropamos. Y no vio la madrugada con ojeras. Desvelados y diciéndonos adiós. Amor salvaje. Amor salvaje. Amor salvaje. Con el puñal de la pasión. En el potro del deseo. En el potro del deseo. En el potro del deseo. Sin frontera por la noche la arropamos. En el potro del deseo. Que lindo. Te das cuenta que cuando canta la gente te tenés que callar. Que podés hacer vos solito contra todos ellos. Amor salvaje. Como una selva tropical. Y en un instante sin saber. Ni una ramita de ilusión. Que cosa bonita. El potro del deseo. Ese agagua el helado. O Bo. Dice. Amor salvaje. Cuando cruzamos los sombrales, el pecado Con el puñal de la pasión, nos desganamos Sin una barra, ni una gotita de dolor, todos Amor salvaje, como una selva tropical Nos incendiamos, y en un instante sin saber Nos desganamos, ni una ramita de ilusión para después ¡Échale a la última, compadre, que nos damos! ¡Gracias, Galliano, querido! Yo, que fije las reglas, que lleve las riendas Que ahí se la lejé Tú, que ponías cara, carita de nada, dejándome hacer Yo, que un amor dejaba, cuando otro llegaba, sin comparecer Tú, si no solo la arde, un poquito más tarde, me hiciste caer En tu boca mordí la manzana, carmín, del deseo y la tentación Pero no imagines que editando la ley, que la trampa caería yo Pura ley es pura trampa, inventamos al amor Y seguimos adelante, corazón a corazón Ay, florcita traviesa, pusiste entre reja, este picaflor Y hoy, tus leyes se cumplen, y mi barco se hunde en tu mar de amor Yo que inventé este juego, de acá para tiempo, no me quiero ir Yo si no veo pero, me diste el suelo, te le puse a ti Pero no imagines que gritando la ley, en tu boca mordí la manzana, el carmín, el deseo y la tentación Pero no imagines que gritando la ley, pura ley es pura trampa, inventamos al amor Y seguimos adelante, corazón a corazón Pura leyes, pura trampa, inventamos al amor Y seguimos adelante, corazón a corazón Gracias querido Dios los bendiga a todos Que suene ese aplauso bien fuerte para el chaqueño, para vecino Por favor, qué honor tan grande, mirá lo que es Y para toda esta banda Qué linda que sos Chaqueño con nosotros Mirá el público que te vino a ver esta noche, chaqueño Qué increíble, le vamos a pedir una más, por supuesto Pero antes, le vamos a dar un reconocimiento Llamamos al señor intendente de Río Gallegos Al señor, por favor, acá viene con nosotros Pablo Grasso, muchísimas gracias Adelante Gracias hermosa Un reconocimiento, por favor, por su participación Gracias como siempre Todo bien Muy bien, muy bien ¿Le gustó el chaqueño o no? Te estaban esperando, te estaban esperando Te estaban esperando hace mucho, chaqueño Es un orgullo que esté con nosotros y que lo disfruten mucho Gracias hermano Muchas gracias, muchas gracias Gracias mi hermano Hacemos una selfie con la gente, por favor Pablo Grasso, intendente de la municipalidad Municipal De acá Y un pingüino Es el pingüinito nuestro de acá Chaqueño, podemos mirar para allá, por favor Ah, ustedes con la manito arriba, dicen Me voy a meter Ahí está Y si es posible, hagan luces Arriba las manos Todo Río Gallegos Para esta imagen Que queda para todos Ahí estamos Muchas gracias con la iluminación Por favor, y prendieron las luces los chicos Verá, te hicieron caso, chaqueño No van a perder ¿Vas a seguir cantando? Vos se ve que Mirá, mirá, mirá Como te lo piden, por favor Ustedes saben que Viene mi preferida enseguida Y ustedes saben cómo son ustedes las mujeres ¿Cómo somos? Cuando voy bajando me dice ¿Por qué no me dejaste cantar primero a mí? ¿Por qué siempre vos primero y yo no? Me reta, me reta No, la Sole la queremos muchísimo a la Sole O no, también Obvio Por supuesto La están esperando también a la Sole ¿Cómo dice? A ver ¿Cómo dice? ¡Qué gran chanqueño para el vecino! A ver Cuántos años la lloré, pero ya se terminó, porque en el Maracaná, caminar con obra azucar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volví a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y a Diego, en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la toca, alentándolo al leonero. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. ¿Cómo dice el público? Y a Diego, en el cielo lo podemos ver, con la toca, alentándolo al leonero. Ser campeón es otra vez, ser campeón es otra vez. Las cajas ya están tembladas, los bombos bien estirados, es que se viene la chaya. La caja ya está temblada, los bombos bien estirados, es que se viene la tercera, es que se viene la tercera, es que se viene la tercera. Las pacotas a caballo, recorren por la ciudad, La caja ya está temblada, la tercera, es que se viene la tercera, es que se viene la tercera. La tercera, es que se viene la tercera, es que se viene la tercera, es que se viene la tercera. Allí verá lo que es mi tierra y su modo de cañar Y después al rengastar esta copa por mirada Vamos a la plaza Ay, Vidalita, que hay mucho que ver Que se casa un hombre Ay, Vidalita, con una mujer Con una mujer Ay, Vidalita, por el carnaval Por el carnaval Ay, Vidalita, que se va a acabar Que se va a acabar Ay, Vidalita, para el año acabar Gracias a todos Fuerte abrazo Reconocimiento a músicos, técnicos, todos Gracias, querido El Chaqueño Palavecino Arriba, arriba Gallegos ¿Podemos sacar una fotito? ¿Nos podemos sacar una foto con vos, Chaqueño? Ah, bueno Es un genio Fuerte ese aplauso, por favor El Chaqueño Palavecino En el 137 aniversario de Río Gallegos Que se lleve ese calor Arriba, arriba No sean mezquinos con esas palmas Vamos, vamos Y para toda la banda El Chaqueño también Qué genio, por favor Qué increíble show Querida ciudad de Río Gallegos Estamos viviendo un momento de profunda emoción Además, esto tan maravilloso que ocurre En los festivales populares como este Es que podamos cantar con nuestros artistas preferidos Aquellas canciones que amamos, que nos gustan Aquellas canciones que nos hacen recordar algunos hechos En nuestras vidas, en nuestros recuerdos Con nuestras familias Seguramente mucha gente del norte también por acá Algunos salteños que deben estar por allí también Levanten la mano, a ver, levanten la mano a los del norte Recordando aquella hermosa provincia de Salta Uy, cuánta gente, por favor En aquella calle Valcarce Qué hermoso Que nos hace a todos recordar esos momentos tan lindos En esta tierra generosa, encantores y poetas Así que a nuestra provincia salteña Y a las provincias del norte un abrazo muy grande Porque de allí vienen estos ritmos Que recorren toda la República Argentina La verdad que un espectáculo maravilloso Estamos viviendo esta noche y todavía falta más La verdad, una alegría ver nuevamente este predio colmado ¡Colmado! ¡Colmado! ¡Qué bueno! La verdad Ahora, bueno Tenemos antes, antes unos anuncios A ver Han pasado algunas cositas Están Nuevamente Así es Tenemos acá una Hilux Gris Simplemente para ponernos de acuerdo En esa complicidad En esa complicidad entre ustedes y nosotros Si un niño está perdido Está desorientado Lo podemos dejar en ese lugar Lo podemos dejar en ese lugar Dentro de este dispositivo grandísimo Que tenemos de salud Tenemos un tráiler blanco Que está fuera del predio En aquel costado Que está haciendo hisopados Todo aquel que quiera realizarse los hisopados Lo puede hacer Está en el tráiler que está afuera El tráiler blanco grande que está afuera Y lo otro también Muy importante Es que aquí al frente Tenemos un dispositivo de vacunación Vacunas de todo el calendario nacional Los refuerzos de la vacuna que necesiten Obviamente también Vacunas contra el COVID Y los refuerzos Como bien lo decía Flor Para los chicos Sobre todo Libreta sanitaria Para saber bien Cuáles son las vacunas que le faltan Pero también tenemos eso Dentro del dispositivo de salud El tráiler para los hisopados Las vacunas Algo bien amplio Para cuidarlos A todos ustedes Porque los amamos Porque los queremos Porque los necesitamos Al mejor público de la Patagonia En este El festival más grande de la Patagonia Que es aquí en Río Gallegos Y además porque esto es una fiesta Y la idea es pasarla todos bien Y de esta manera también todos volver a casa Como verán y reitero Hay un cordón aquí Que divide a los dos públicos Digamos de esta manera Y aquí también adelante El personal de Protección Civil Que está atento Por eso es muy importante Que si hacen una seña Que necesitan ayuda por ahí Necesitan alguna persona Que se sienta mal Que está descompuesta Hay que hacer una seña Sí Importante Subir la manito Así la gente de Protección Civil Que entre ellos Se están comunicando Sí Entre ellos saben Más o menos En qué sector va a ir a Cada uno Acudir, ayudar Para que ellos puedan acceder a ustedes Eso es muy importante también Esperemos que no haya que lamentar Nada Que nadie se desmaye Por favor Que nadie se pierda en esta noche Espero Somos todos un poquito más grandes Hoy Espero que hayan comido Porque acá Llegaron los adolescentes Ayer se nos desmayaban Estaban sin comer Desde muy temprano Así que esperamos Que no pase lo mismo esta noche Bueno, perfecto Recién cuando hablábamos Del chaqueño De las provincias del norte Nombramos a Salta Y mucha gente levantó la mano Yo quisiera saber Quisiera saber Si tenemos gente de Cachi De Salta Allá hay gente de Cachi ¿Gente de Cachi? ¿Tenemos acá? Hay varias manitas Muy bien Salta Tiene esta localidad Cachi Que conozco Que es la única ciudad De la República Argentina Que tiene OVNIPUERTO ¿O no? ¿Eh? Es una localidad Que tiene Así es Me hacen en seña OVNIPUERTO Claro Es una zona Le cuento acá A mis amigos también A ver, a ver No conozco Cachi Donde se suele ver Hay mucho avistaje De ovnis En el lugar ¿No es cierto? Y un día llegó Como pasa a veces En los pueblos Llegó un personaje Al pueblo Y para observar Este fenómeno No era Sebastián No, yo no No, no Llegó un personaje Para observar Este fenómeno Que verdaderamente Existe en ese lugar Lugar muy lindo En nuestra provincia De Salta Y a este hombre Se le ocurrió Hacer una especie De orientación A los OVNIs Que llegaban Y creó Con piedras pintadas Un denominado OVNIPUERTO Para que tengan Una referencia Y bajen En ese lugar Lo cierto Es que ese OVNIPUERTO Existe Está allí Y a partir De esta idea De este personaje Que llegó a ese lugar Saben ustedes Forma parte Del circuito turístico Y uno va a Cachi Y te llevan A conocer El OVNIPUERTO Que cosa maravillosa Digo Las cosas que ocurren En nuestra República Argentina Y que pasan En Cachi En Salta Me encantó la idea Y un personaje Maravilloso Que llegó a ese pueblo Y que todo el mundo Miraba primero Con cierta desconfianza Pero que En definitiva Este espacio Se transformó En un lugar Donde llevan A los turistas A conocer Este lugar tan lindo Que es el OVNIPUERTO En Salta Es una cosa grande Inmensa Pero que bueno Es un atractivo Así que Saludos amigos de Cachi Lo quería contar Es una hermosa provincia Salta Que siempre estamos volviendo Gracias por estar acá también Y por ser parte De esta gran fiesta popular Bien Nos piden Que dejemos El escenario Un segundito Nada más Para que Tienen que preparar Tienen que preparar El escenario Así que Nosotros Como hace un ratito Tenemos que decir Que nos retiramos Lamentablemente Para ustedes Se van a privar De nuestra Participación Así que Unos segunditos Nos vamos Y ya volvemos Solo unos minutos Y volvemos Gracias Cuando nos vean volver Es porque ya llega la Sole Pueden hacer palmas Si quieren Así las llamamos Y que llegue más rápido La Sole ¡A full con las empanaditas! De empanad... Perdón Como las empanaditas Las señoras empanadas De empanadeando Las empanadas XL Que tenemos que pasar El agradecimiento Obviamente Hoy nos invitaron Nos trajeron empanadas Las señoras empanadas XL ¿Cómo la despego? Fuerte ese aplauso Para nuestras artistas exclusivas Las empanadas más grandes Y más ricas De la Patagonia Las tenemos acá En Río Gallegos Y son artistas exclusivas De nuestro festival Me parece que mis compañeros Se quedaron comiendo Y al costado No querían Están disfrutando todavía Las empanadas Porque mañana todavía Tenemos que hacer Muchos anuncios Mirá Me quedé con una bolsita Listo Mía Una bolsita de empanadeando Lástima que me quedó vacía Aprovechamos este momento Para comentarles también Lo que tenemos mañana 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 La noche De la nostalgia Mañana La noche De la nostalgia Es verdad Cuánta gente Pidiendo saludos De Parito Ortega Yo me sorprendo En serio Saludos de Parito Ortega Saludos de los Pimpinela ¿Quiénes? Saludos de Que se te entera el pecho Ah Mabeana ¿Van a venir mañana también? Obvio Todos los días Vienen Mañana Recuerden La noche De la nostalgia Palito Ortega El rey La noche De la nostalgia Ni hablar Además también Pensemos que El caso de Parito Ortega No sé Yo tengo la idea La imagen Siendo niño Escuchábamos por radio Sus canciones ¿Quién nos cantó La felicidad? Claro Por supuesto Sus canciones Las escuchábamos En familia En fin Realmente momentos Muy especiales Además para recordar Sin lugar a dudas También Bueno A nuestros seres queridos Que tal vez ya no están Pero que Fueron muy felices Con esta música Obviamente Muchos abuelos Mucha gente Que quería mucho esta música En momentos especiales Como el Día de la Madre ¿Quién nos cantó Como la sonrisa de mamá? Por ejemplo Bien, por supuesto O la familia De Pimpinela También No, con los temas De Pimpinela Uno que En lo personal Me ha marcado mucho Cuando tenga un hijo Ajá Un tema Por ahí no de los más conocidos Pero éxito total Cuando tenga un hijo Y quién no bailó Con el petiso ¿Qué tendrá el petiso? Lo vamos a preguntar mañana Al final Así nos sacamos la duda A ver Creo que va a seguir manteniendo El secreto Pero son artistas Que han trascendido Generaciones y generaciones Porque aún hoy Vas a los boliches bailables No hay joda No hay baile Que no larguen Un tema de Ricky Maravilla ¿Sí? Y que se llene la pista En ese momento Todo haciendo trencito Ahí empieza la joda Ahí empieza la joda Así que esa noche Tenemos hoy Y también tenemos Mañana perdón Y también tenemos La apertura De los nuevos escenarios Mañana se abren Los escenarios En el CIPEM En el complejo cultural ¿Sí? De aquí de la provincia De Santa Cruz En el boxing club Y en la escuela Número uno Recuerden Que van a haber escenarios Con obviamente Muchos artistas De aquí De la provincia Y también Con grandes artistas Del rock nacional En el día de mañana Hablando del rock nacional Mañana El artista El grupo Que viene El que va a estar En el CIPEM Sí Los Los Pericos Mañana Los Pericos En el CIPEM También ¿Sí? Aquí la noche La nostalgia A la tarde El rock nacional El reggae Junto con los pericos La verdad que Esta amplia cartelera De artistas Es impresionante En este festival La verdad que Es muy importante Mis compañeros Están relatando un poco Lo que va a pasar En los otros escenarios Fíjense ustedes Que esto Nosotros tenemos La verdad de experiencia Estar en muchos escenarios En diferentes lugares Esto que pasa aquí En Río Gallegos Créanme En este 137 aniversario Que tengamos diversos escenarios Expandidos por diversos puntos De la ciudad Habla realmente De una enorme organización De una gran cantidad De gente Que está trabajando Intensamente en esto Sinceramente Este 137 aniversario Que dará en la historia Que dará en la memoria De todos nosotros Por esta enorme convocatoria Que ustedes También están manifestando Demostrando este espíritu De convivencia De empatía Y además también Sintiendo Como sentimos nosotros Que no vivimos aquí En Río Gallegos Pero sentimos Que esta ciudad Nos pertenece a todos Es la capital De la provincia De Santa Cruz Una ciudad Que además también Se está transformando Que está creciendo Que está hermosa Que está bella La queremos ver Cada vez mejor Por eso felicitamos Todo lo que se está haciendo Para que esta ciudad Siga creciendo Es No es un aniversario más Es el 137 Con tantas actividades Que además se están haciendo Esto es poner en valor También Nuestros recursos locales La creatividad La inteligencia El trabajo El esfuerzo De tanta gente Que hace día a día Esta cosa Por nuestro querido pueblo Así es Este es el aniversario De Río Gallegos ¿Dónde está la gente De Río Gallegos Esta noche? A ver ¿Se escucha? No, no se escucha A ver Río Gallegos Está presente Me encanta Porque ustedes Son anfitriones Esta noche Que buena luz Que buena luz Para el público Mirá que buena luz Hermoso Muy bien Muy bien Río Gallegos ¿Estás preparado? No te escucho Río Gallegos Porque Llega el momento Del cierre Llega el momento Esperado Ustedes La estaban esperando Arriba esas palmas Y empezamos A hacer ruido Gallegos Vamos, vamos, vamos Que ahí viene Así los escucha En este 137 aniversario Hace el cierre De esta tercera jornada Fuerte el aplauso Para recibir A Soledad Pintosa ¡Pintosa! Pintosa ¡Gracias! 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 ¿Cuántas noches cada noche de ternura tendremos que dar? ¿Para qué vivir tan separados si la tierra nos quiere invitar? Si este mundo se une para todos, todos juntos vamos a vivir ¡Arriba, hermanos! ¡Arriba! ¡Vamos, gallegos! ¡Ese! ¡Ese! ¡Como en un costado! ¡Ese! ¡Ese! ¡El otro lado! ¡Ese! ¡Ese! Que viví tan separado, si la tierra nos quiere juntar, si este mundo es unido para todos, todos juntos vamos a vivir. Que viví tan separado, si la tierra nos quiere juntar, si este mundo es unido para todos, todos juntos vamos a vivir. Todos juntos vamos a vivir, todos juntos vamos a vivir. ¡Arriba, arriba! ¡Buenas noches! Disculpenme si yo no puedo vivir aquí, no tengo la altura. Llevo el cielo de la tierra donde nací, que es toda llanura, como un río de cereales y una luna que me enamoró. Soy turista en las ciudades porque vengo del sol, ahí no llega el pavimento y mis sueños van por el firmamento. El horizonte es tan inmenso que no hay final y el tiempo es eterno. Se hace fumar, equipar y se evaporan las penas, lo más lejos que me sacan, y ese es mi lugar. Puedo rodar por el mundo pero vuelvo a mi raíz, es el amor más profundo que elegir. Es ahora y es mañana, lo que soy y lo que va a seguir. Es el verde en mi ventana, ya sos parte de mí. Allí la gente tiene todo para ser feliz, un mat de un encuentro y cualquier cosa es un motivo para ser rey. A cada momento se comparte la tristeza y es familia, lo decimos también. Y al calor de esa belleza yo regresaré. Puedo rodar por el mundo pero vuelvo a mi raíz, es el amor más profundo que elegir. Es ahora y es mañana, lo que soy y lo que va a seguir. Es el verde en mi ventana, y asustarme de mí. Parte de mi piel, mi sangre, de mi espíritu y mi tradición, en las cosas que se llevan en el corazón. Puedo rodar por el mundo pero vuelvo a mi raíz, es el amor más profundo que elegir. Es ahora y es mañana, lo que soy y lo que va a seguir. Es el verde en mi ventana, eso es parte de mí. Es el verde en mi ventana, eso es parte de mí. Es el verde en mi ventana, eso es parte de mí. No te asombres Si te digo lo que fuiste Un ingrato Con mi pobre corazón Porque el fuego De tus lindos ojos negros Alumbraron El camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como yo nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores vida mía Se burlarán de mí Que nadie sepa mi sufrir Y pensar que te adoraba Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores Ya que pagaste mal A mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si después de detenerme No hay cuidado Que la gente de esto No se va a enterar Que ganó con decir Un gran amor Cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí Que nadie sepa mi sufrir Que nadie sepa mi sufrir Que nadie sepa mi sufrir ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos contentos o no? Muy contentos A ver que levante la mano Toda la gente Que está de doble festejo, eh De doble festejo aquí en Río Gallegos Se burlarán de mí Que nadie sepa mi sufrir Me sufrir Me sufrir Me sufrir Me sufrir Música Yo que estuve a un paso de la patria Donde el cielo está la copa A los árboles en flores Puedo ver de cerca la esperanza Dibujándose en el rostro De los pobres pescadores Llevan a flor de agua a su cantar No visionan más que su existir Siglos recorriendo sin laureles Tras luchados espineles Encarnados con patín Cuidado al aparejo pescador Tal vez esté enganchado un surfín Que ganas de gritar Que yo también nací En la ribera azul del Paraná Cuidado al aparejo pescador Tal vez esté enganchado un surfín Que ganas de gritar Que yo también nací En la ribera azul del Paraná Salta juguetón algún dorado Espejismo de oro y plata Con la magia del verano Toque de misterios en el río Cuando llegue allá a lo lejos Cargando un alarido Suena una cordión en llámame Paso de la patria guaraní Mi cantar en llámame Mi cantar en su mesa no cuente Si usted con la foco riente No conoce mi país Cuidado al aparejo pescador Tal vez esté enganchado un surfín Que ganas de gritar Que yo también nací En la ribera azul del Paraná Mi cantar en su mesa no cuente Si usted nunca fue a Corrientes No conoce mi país Mi cantar en su mesa no cuente Si usted nunca fue a Corrientes Zapucay A Corrientes, a Arequito, a Río Gallegos Si usted no recorrió el país Si usted realmente no sabe lo que hay En todo el país No lo conoce Por eso si usted nunca fue A Río Gallegos Que está de festejo No se olviden, ¿eh? No conoce Mi país No lo conoce Esta chacadera, peinando los arenales, por un rollo barranqueño que ya no hay ver los jubiales. Así cantaba un paisano, paisano es el rapinero, que van por una gran robo y en una tarde de enero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soy la chica rebelde que le canta guaraní! ¡Gracias! 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 De nuevo estoy de vuelta Después de larga ausencia Igual que la calandria Que azota el vendaval Y traigo mil canciones Como leñitas secas Rescoldos de fogones Que invitan a matar Y divisé tu rancho A orillas del camino En donde los jazmines Una luz que me anuda Acércate a la rena Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Acércate a la rena Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va No sé para qué volviste Si yo empezara a olvidar Si yo empezara a olvidar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no existen? Ya ves que es mejor no hablar Y hace rato que te extrañas No sé para qué volviste Y hace rato que me besa y se va Y hace rato que me besa y se va Y hace rato que me besa y se va Y hace rato que me besa y se va Bueno me ayudan a hacer una encuesta Una encuesta que hago arriba del escenario Con tres canciones Tres canciones, tres mitades de canciones La primera habla de una pareja estable De una pareja que está pasando un buen momento Pero que ya lleva mucho tiempo de amor juntos Y tienen que encontrar dentro de la cotidianeidad Un momento para amarse Ustedes sabrán a lo que me refiero Ver cómo se logra Los dos laburan Viste llegan cansados Los hijos No llegamos a fin de mes Todas esas cosas Pero bueno Tenemos que sacar los problemas de lado Y ver cómo logramos seguir adelante Con la pareja Con la pasión No sé si esto los identifica a ustedes Habla mucho de mí La primera canción Y se la hice a mi marido La segunda Habla de un amor no correspondido Uno ama profundamente Está metido Me parece que hay muchos acá Por la reacción Y el otro Ni ha enterado Che Pero nada Ni cinco de bola Y la tercera Habla de un amor Que en algún momento Estuvo bien Pero parece que Uno de los dos Saltó el alambrado Uno de los dos Decidió Ir por mal camino Terminar No sé Llámenlo como quieran La cuestión Que se terminó Y lo peor de todo Que cuando esa pasó Todo el mundo vino A decirle al otro Yo sabía Qué bronca que te da ¿No? Y si sabía ¿Por qué no me dijiste antes? No Porque no hay que meterse En los problemas de pareja Eso también es un consejo Que creo Que con los sueños Hay que aprender Bueno Vamos a ver Cómo nos va con esta La primera Imagínense Yo estaba en la cocina De mi casa Tomando mate Yo soy una persona Yo soy divina Pero muy orgullosa Tengo mi carácter ¿No? Entonces Y hablo hasta por los codos Hablo un montón Entonces Cuando callo Creo que es cuando más digo De mí Y esto es lo que yo estaba Intentando decirle a mi marido Date cuenta Que si estoy callada Que si estoy acá ¿No? Callo para que me escuches Sé que suelo ser difícil De entender Algunas veces Y que soy muy orgullosa Necesito que te acerques Necesito que me beses Vamos a volar un rato Se me ocurren tantas cosas Hoy la calma es tan hermosa Que se me olvida el reproche Les ponemos una noche Esta vida silenciosa Aunque algunos días No estés tu primero Te miro y te elimo Mil años de nuevo Y todos nosotros Y todo te quiero Me quedo contigo Contigo me muero Nadie me suelta Como lo haces tú Nadie me amarra Como lo haces tú Contigo me animo Al paso del tiempo Tú sabes Tú sabes Que yo soy Tal como siento Tú sabes Se ríe Se ríe No hay uno Me quedo contigo Contigo me muero Nadie me suelta Nadie me suelta Como lo haces tú Nadie me amarra Como lo haces tú Contigo me ha lleno Al paso del tiempo Tú sabes Tú sabes Que yo soy Como lo haces tú Tú sabes Como soy Me sobran las palabras Y yo soy lo que reflejo Tu amor Tu amor en el espejo Caminos son En el fuego La culpa es una excusa Con la que no me llevo Ya pasé del miedo Y de la tristeza No quiero escuchar Que amada en mi cabeza Aprendí sufriendo Tantas veces No voy a luchar Con esto que me pasa Yo voy a quemar Hasta la última brasa Si vuelvo a mentir Me muero Te doy mis ojos Míralos Te doy mis sueños Víbelos No quiero nada No espero nada No espero nada Amar así me daba No perder es parte del amor No cambia nada Aunque me digas que no Te doy mis sueños No quiero nada No espero nada Amar así me daba Amar así me daba No perder es parte del amor No cambia nada Aunque me digas que no Aunque me digas que no Amar así me daba Amar así me daba No cambia nada Aunque me digas que no Precisamente ahora que tú ya te has seguido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás Pues dicen la verdad Es una pena Siempre seguirás Volviéndome Y culpable o no Que le puedo hacer ya Miénteme Como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénseme Convénseme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito creerte Culpable o no Miénteme 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 Con un beso Con un beso Que parezca de amor Necesito creerte Culpable o no La verdad que no sé en qué queda la encuesta Pero bueno, me perdí cantando ¿Qué dicen? ¿La uno, la dos o la tres? La tres acá ¿Eh? Sí, pero cuánta gente Y los que dicen la tres ¿Qué? ¿Saltaron el alambrado? ¿O estaban del otro lado? Bueno Esta canción surgió Porque me pidieron hacer Para una sesión De un estudio Algo distinto A mi repertorio Y bueno Me animé Subieron un video a YouTube Y empezó a tener muchas Muchos me gusta Y la verdad que nos sorprendimos Porque es difícil hacer un tema tan popular De un artista tan importante Como Luis Miguel Es una versión Que ni siquiera es tan nuestra Es una versión Es la misma versión Cantada por una mujer casi Pero la verdad es que Me sorprende la reacción de la gente Para bien Como esta que viene ahora Que espero que la canten También es un clásico Voy a invitar a Lucas Bochero Para que la cante conmigo Y dice más o menos así A encender los celulares ¿Eh? Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo Un espacio Ser el sabor de tu boca Y llenarme todo con tu aroma Ser confidente Y saber por dentro Quién eres tú Como un tatuaje vivo Imprimearme en tu ser No borrarme de ti ¿Cómo dice? Yo no te pido la luna Solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento Para rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Bésame, bésame Bésame, bésame Y en mis labios hallarás calor Siénteme Fragil y de papel Como tiemblo por ti Yo no te pido la luna Solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor Yo no te pido la luna Solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Solo te pido el momento Yo no te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor Solo yo te pido la luna Amor Se murió el amor Lo único que queda Decesorio es el adiós Perdón Perdón Se acabó el perdón Guarda las mentiras Que el nuestro terminó Tanto por vivir Con un solo corazón No pretendas Que te dé mi vida entera Tanto por quedar Atrapado en la ilusión Hay que esperar Las rimas y flores No me harán cambiar Ya perdí una vez No me vuelvo a equivocar Quedan mil amores Para conocer No te pongas mal Y aunque no lo viste venir El camino ya lo elegí Me voy sin ti Me voy sin ti He perdido la vida pensando Cómo encontrar un amor verdadero Para que si al final vale más Disfrutar el momento Aunque sea pasajero Ya lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sabes tú también Si te digo solo por un rato No me eches la culpa De todas tus desgracias Yo prefiero pedirte disculpa Antes que por tu amor Tener que dar las gracias Tanto por vivir Con un solo corazón No pretendas que te dé Mi vida entera Dueño de mi amor Te regalo esta ilusión Que te conquistará Lágrimas y flores No me harán cambiar Ya perdí una vez No me vuelvo a equivocar Quedan mil amores Para conocer No te pongas mal Y aunque no lo viste venir El camino ya lo elegí Me voy sin ti Lágrimas y flores Lágrimas y flores No me harán cambiar Ya perdí una vez No me vuelvo a equivocar Quedan mil amores Para conocer No te pongas mal Y aunque no lo viste venir El camino ya lo elegí Me duele sin ti ¿Me voy? ¿Me voy? Si te he visto no me acuerdo Si me acuerdo no te he visto Un besito para ti Ya está todo en el olvido Les hago una pregunta ¿Tienen ganas de bailar? Mucho, poquito, nada Demuéstrenmelo, eh Vamos con todo Liza Liza Llorando se fue Y me dejó sola Sin su amor Llorando se fue Y me dejó sola Sin su amor Llorando estoy Recordando el amor Que un día No supo cuidar Llorando estoy Recordando el amor Que un día No supo cuidar No supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que un día No supo cuidar 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 Y su novia así sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores si no la invita a la invitada Ella no enamora, ella va apretando Y se va acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ve a la cumbia señora Le dice que lo adora, pero apretado no se baila cumbia Se resuelta y se aparta, se agarra su pulchera Y al meñar su cadera, sonriendo en manera, le dice baila Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita, siga baila suertecita y abriendo los brazos ¡Sigue, sigue! Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor Quiero de vuelta Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión Esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí, hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Por los fracasos, como los fracasos del amor Todo lo vi, sin esperar, era feliz Pudiendo amar, como podré sobrevivir Si en su calor no sé vivir Este vacío que hay en mí Hace crecer la soledad Y siento que no estoy muriendo Se me ha perdido mi corazón Por eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor Quiero verlo bailar, quiero verlo bien arriba Con esa energía que esto es una fiesta No sé quién se lo tiró, ahí va él Sigue, sigue, sigue Por eso como nuestro quedan ya muy pocos Cielos canastrellas sin oír deseos Puedes hojar una rosa esa cosa de tonto Aquí no interesan ya los sentimientos Cielos canastrellas sin oír deseos 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 Te hace estremecer, vine contigo ¡Arriba! 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 Enseñó lo que es el amor, aquel vallano fue más que el cielo, fue más que un dios. La fuerza que los depoderó fue la que luego los traicionó. Y todavía se llena el aire a la Lorena llorar de amor es que el vallano... Aquel vallano de tierra y sol, aquel vallano fue más que el cielo, fue más que un dios. La fuerza que los depoderó. Y todavía se llena el aire a la Lorena llorar de amor por este vallano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo una noche entera para regalarte, una nochecita que no vas a olvidarte, tengo eso y mucho más. Yo no estoy acá porque la magia es su arte, siempre desde piba puse mucho de mi parte, todo lo que doy, lo que quiero ser. Soy una plaza y beca que no puede tener duero, soy sola lo que siento porque sí soy, sí soy. Sé que sé que siempre sueñas conmigo, sé que sé que puedo ser tu destino, seré tu fuego cariño y tú hoy te serás como el agua. Tengo una noche entera para regalarte, una nochecita que no vas a olvidarte, tengo eso y mucho más. Tengo una noche entera para regalarte, tengo eso y mucho más. Tengo una noche entera para regalarte, tengo eso y mucho más. Tengo una noche entera para regalarte, una nochecita que no vas a olvidarte, tengo eso y mucho más. ¡Muchísimas gracias a todos ustedes! ¡Felicidades! ¡Va a ser la linda y todavía les queda muchos días de fiesta! ¡Felicidades, abuela Andrade, por su cumpleaños! ¡Felicidades a todos! ¡Arriba! ¡Dios los bendiga! ¡Chau! ¡Felicidades, abuela Andrade, por su cumpleaños! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau! Señoras y señores, miles y miles de personas con nuestra querida Sol en esta brillante presentación hoy en el marco de este 137 aniversario de nuestra querida ciudad de Río Gallegos. ¿Cómo está este público esta noche? A ver, arriba los aplausos. Ha sido una jornada verdaderamente memorable para todos nosotros. Y queremos en este contexto también, por qué no, entregar un reconocimiento a esta querida artista nuestra, tan querida, que se ha ganado el corazón de grandes y niños recorriendo todo el país con este mensaje de fe, de esperanza, con esta música maravillosa que nos ha entregado. Queremos convocar a nuestra Presidenta del Consejo Deliberante, Paola Costa, y al Concejal Wilson Flores, por favor, para que se acerquen a este escenario para hacer entrega de este símbolo que significa también nuestro sur, nuestra ciudad, este pingüino maravilloso que ha sido creado efectivamente para este momento. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Y vamos a convocar enseguida, ya viene acá nuestra querida artista, que ha estado realmente excelente. Hermosa la presentación de nuestra querida Soledad. Como siempre, bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Sole, querida. Ahí nuestra Presidenta del Consejo Deliberante, Paola Costa, y también Wilson Flores, le hacen entrega de ese reconocimiento. A ver, ¿se dan vuelta un poquito? Así las fotos, allá está la cámara. Ahí está. ¡Que levante la mano, Rina Llego! Ahí está, señoras y señores. El aplauso, levantemos la mano y fuerte el aplauso por este momento, este reconocimiento a nuestra querida artista que recorre toda la República Argentina y llega también a nuestra ciudad en el 137 aniversario. Querida Sole, es el cariño de la gente, de nuestro público. Gracias por haber estado. Y por supuesto, la gente quiere una más y nos vamos con una más, ¿no es cierto? A ver, que se escuchen los aplausos, Río Gallegos, en este escenario. ¡Soledad! Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición Seguir creciendo y esquivando las rutinas Seguir soñando en un rincón Seguir creyendo que hay un Dios Que me endereza de un tirón La puntería Y es que siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero que aquí estoy Tantos desiertos que crucé Tantos atajos a esquivar Tantas batallas que pintaron mis heridas Tantos incendios provoqué Tantos fracasos me probé Que no me explico Como canto todavía Es que siempre voy detrás De lo que siento Unas veces muero Pero hoy no Por esos días Por venir Por este brindis Para mí Por regalarle a la intuición El alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche Como he estado hoy mi vida Tantos festejos resigné Tantos amigos extrañé Tantos domingos muy lejos De mi familia Tantas almohadas conocí Tantas canciones me aprendí Que los recuerdos me parecen De otras vidas Y es que siempre voy detrás De lo que siento Unas veces muero Pero hoy no Tantas palizas a esquivar Tantas traiciones me compré Tantos enojos me hicieron Mostrar los dientes Con mil abrazos me cuidé Con mil amores me curé Juntando heridas Sigo creyendo en ustedes Es que siempre voy detrás De lo que siento Unas veces muero Pero hoy no Por esos días Por venir Por este brindis Para mí Por regalarle a la intuición El alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche Como he estado hoy mi vida Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta Doy mi vida Y en esas noches De luna Donde los recuerdos Son puñal Yo me abrazo a mi guitarra Y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa Pero ya nada Me hace llorar Yo me abrazo a mi guitarra Y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa Pero ya nada Me va a cambiar Muchas gracias No es la primera vez Que vengo a cantarles Llevamos mucho tiempo Ya de conocernos Y cada día me sorprenden más Y me emocionan más De verdad Muchísimas gracias Por el honor Que me dan De recibir este cariño Este aplauso enorme A cualquiera de los de seguridad Le digo que Nahuel Después pase por atrás De la escena Y se saca la foto Y cumple el sueño Y todo el resto Me ayuda a cantar Esto que dice Por esos días Por este brindis Por regalarle a la intuición El alma mía Porque los días se nos van Hay que cantar hasta el final Por otra noche con ustedes Por otra noche con ustedes Yo doy Mi vida Mi vida Mi vida Por otra noche con ustedes Y me voy a cantar hasta el final Y me voy a cantar hasta el final Que mi gente siempre me ha tenido fe Y aunque mi piel me adora el sol de mi bandera A mí me dicen la harina de sangre ¡Arriba! Vengo a cantarles mis sentimientos No me uniformen que soy del viento No me interesan tus ambiciones Y me resisto a la guía de seguir al mundo Y vivir con mi amor Si preguntan por mí, te lo voy a decir Soy la chica rebelde que le canta para mí Si preguntan por mí, te lo van a decir Gente que me conoce porque siempre es tu bien Yo soy la sol y llevo el bocho a mi madre Que mi gente siempre me ha tenido fe Y aunque mi piel me adora el sol de mi bandera A mí me dicen la harina de sangre Yo soy la sol y llevo el bocho a donde quiera Porque mi gente siempre me ha tenido fe Y aunque mi piel me adora el sol de mi bandera A mí me dicen la harina de sangre Yo soy la tierra arada Yo soy criolla, soy paisa Soy la raíz más nueva de lo que vendrá mañana Soy parte de tu historia Guardada en tu memoria Agüita fresca para el movimiento de tu novia Si preguntan por mí, te lo voy a decir Soy la chica rebelde que le canta para mí Si preguntan por mí, te lo van a decir Gente que me conoce porque siempre estuve aquí Un fuerte aplauso para la banda que me acompañó esta noche Con José Castelli, un acordeón Me oíba a hacer la percusión Misael Ideal en batería Nunca aspirando en el bajo Nunca bosquearon los coros En guitarra, Nostana Fernández Y nuestro director musical, Bruno Damián Orgas Y les habla la sole, la gringa Como quieran decirme, a mí me da igual Pero siempre me acompañan Voy a estar feliz Chao, hasta la próxima Felicidades, eh Disfruten este cumpleaños tan maravilloso Que están viviendo con tantos artistas Que han venido a festejarlo con ustedes Para mí es un honor Chao, chao, chao 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 Chao, chao, chao Ahora sí, fuerte el aplauso para la gringa La Sole. La rompió esta noche, qué divina.